Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal de Sana Tus Hábitos, donde compartimos recetas sencillas y muy ricas. Hoy vamos a preparar bistec de res con perejil y mantequilla. Los ingredientes están en la descripción del video. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras recetas. Vamos a necesitar un puño de perejil, una barra de mantequilla, aceite de oliva el necesario, un kilo de bistec de res, sal al gusto y el jugo de un limón. En la olla de un cuarto de lifetime vamos a poner a derretir la mantequilla a flama muy bajita. Marina los bistecs con aceite de olivo que se impregnen bien y deja reposar. Pica el perejil en trocitos, lo más fino que te queden. Agrega sal a la mantequilla. El perejil y el jugo de limón. E integra muy bien. Deja la salsa aparte. Y en otro sartén vas a asar los bistecs. Que ya tenían la grasita del aceite de oliva y eso va a hacer que se doren. Pueselos por los dos lados. Y conforme vayan estando, los vas impregnando con la salsa. Y ya están listos para servir. Síguenos en Facebook e Instagram, nos encuentras como sana tus hábitos. Agrega un poco más de salsa y acompaña con una ensalada. Esta receta te va a encantar. Comparte este video si te gustó.